El plan estratégico venezolano Ha sido redactado por tres organizaciones, dos que son de la extrema derecha de Colombia, incluso son entidades que han sido creadas por el expresidente Álvaro Uribe. También una tercera organización de Estados Unidos, que es una empresa de asesoría, FTI Consulting. Pues ellos prepararon este documento en el marco de una conferencia que hubo en Cúcuta, en Colombia, por la frontera con Venezuela en junio de este mismo año 2013. Esta es la imagen del texto. Lleva por nombre Plan Estratégico Venezolano. Según lo establece el mismo documento, fue consensuado por representantes de la oposición política venezolana, con la colaboración de asesores estadounidenses y colombianos. Entre los puntos más preocupantes para la estabilidad y la paz en Venezuela, resaltan. Perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Enrique Capriles, que sea más fresco y atraiga, pero que al mismo tiempo se muestre resolutivo y consecuente en sus líneas. Establecer claramente el lema, somos una alternativa mejor. Mantener e incrementar los sabotajes que afecten los servicios a la población, particularmente al sistema eléctrico, que permitan culpar al gobierno de supuestas ineficiencias y negligencias. Crear situaciones de crisis en las calles, que facilite la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del gobierno de Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o heridos. Incentivar huelgas de hambre de varios días, movilizaciones masivas, problemas en universidades y en otros sectores de la sociedad ya identificados como en instituciones gubernamentales. Incrementar los fondos de abastecimiento financiero que recibe la oposición venezolana, destinados a alcanzar al menos un 55% de las alcaldías en las elecciones municipales. Cada uno de estos objetivos estarían enmarcados esencialmente en las elecciones municipales previstas para el 8 de diciembre, buscando el desgaste paulatino y acelerado de la gestión del gobierno de Maduro, para así lograr un triunfo electoral del sector opositor. VENEZOLANA DE TELEVISIÓN 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 Dos elementos que se reactivaron, se activaron con mucho más fuerza una serie de acciones conspirativas, tanto desde el punto de vista internacional como por parte de la tradicional oposición y la oligarquía venezolana. Ahí empezaron a forzar, recordemos, desde el propio diciembre del año pasado, empezaron los primeros elementos de sabotaje económico, de intento de desabastecimiento. Eso se fue profundizando a lo largo de los meses, probablemente incluso aprovechando el dolor que la gran mayoría de la población venezolana sentía ante la situación que estaba atravesando nuestro comandante. Eso se fue profundizando y luego del triunfo del presidente Maduro, como que decidieron apostar el todo por el todo. Y una serie de actores que han estado históricamente involucrados en la conspiración contra el país, porque finalmente no es una conspiración contra el gobierno, es una conspiración contra el país. Una conspiración contra Venezuela y contra todos los venezolanos. Las consecuencias las terminan sufriendo todos por igual. Entre ellos los propios sectores opositores, que no se dan cuenta a veces de lo que están fundamentando y lo que están apoyando en estas acciones. Eso se fue profundizando con los meses y lo que está saliendo ahora a la vista son las evidencias de los planes que estaban allí, que se decía que estaban, como siempre se tratan, como seguramente pasará con esto. Tratarán de desmeritar y de quitarle crédito a esta información cuando esto además es histórico. Yo tengo aquí algunos ejemplos, no vale la pena quizás entrar ahora en detalle, pero de documentos desclasificados por parte de Estados Unidos, o que fueron filtrados en otros casos por la gente de Wikileaks, y aquí aparecen planes desde el año 2006, por ejemplo hay cables aquí, o del año 2008, todo lo que fue la conspiración permanente contra el presidente Chávez, que ahora tiene unos nuevos actores. Lo que sí hay que decir, yo creo que es un punto importante, Willem y quienes nos ven a esta hora, que los actores, ellos han aprendido a disfrazar sus acciones. De alguna manera han logrado invisibilizar la figura que está detrás de todo esto. Antes era muy evidente, recordamos el golpe, el sabotaje petrolero del año 2002, había unos actores, daban partes de guerra. Hoy en día eso es mucho menos perceptible, pero la conspiración continúa con los mismos actores, lo decía hoy el presidente Maduro, ahí está Fede Cámara, ahí está Consejo Comercio, ahí está Benanchal. Y quisiera retomar lo que decía Yuri, el presidente Maduro, eso es una conspiración invisible, una conspiración sin rostro, una conspiración que está oculta, pero este documento empieza a dibujar a algunos de los actores que están ahí. Sí, yo creo que está invisible como nueva fase, o más bien está oculto, pero digamos los rostros los conocemos, porque además la historia de América Latina está llena de eventos como este. Yo traje un libro de la experiencia chilena, Allende y la experiencia chilena, que después leeré algunas partes, donde se evidencia, no sé si, donde se evidencia, aquí la pongo, donde se evidencia que, cómo se desarrolló toda una guerra económica para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia y posteriormente para evitar que el gobierno se consolidara en el poder. Aún así, hubo un crecimiento constante en la votación favorable a Salvador Allende y la Unidad Popular. Entonces, bueno, la invisibilización es parte de una estrategia, sin duda, donde hay actores que asumen la vanguardia del conflicto, que te colocan algunos periodistas, algunos medios de comunicación, el sistema internacional de medios, que normalmente tú ves la prensa de los últimos días extranjera y te das cuenta de la campaña continua que desde allá se desata y que aparece en todos los medios de América Latina. Incluso se llega, pasado mañana, me parece, ahí están convocando en el mundo a unas manifestaciones contra la dictadura en Venezuela, los venezolanos que están en el exterior. Entonces, claro, como que van ablandando y colocando palabras que faciliten cualquier acción posterior. Esto ya lo conocemos. Si el presidente Chávez, creo que ha sido probablemente la mayor víctima en la historia de agresiones continuas de este calibre, ¿no? 14 años seguidos, sin contar desde el año 92, estoy restando eso, estoy solo colocando el periodo en que fue a elecciones y posteriormente ganó la presidencia de la República. Esto continúa y continuará. Lo difícil es cómo nosotros, cómo nosotros como pueblo, somos capaces de comprender de manera permanente. Porque es difícil. Recuerda lo que dijo Kissinger en Chile, que había que hacer llorar la economía. Esa fue la estrategia. Solo que en ese momento, hoy tenemos, hoy se disponen de esos documentos, tampoco se conocían. Es difícil porque la gente se cansa. Es decir, puede producir malestar. La campaña está diseñada para producir malestar en la población hastío. Hastío, hastío, claro. Generar un ambiente de anarquía. Esa es la gravedad, la dificultad máxima, ¿no? El presidente hoy, que hizo los anuncios en materia económica, se volvió a referir a este tema de la conspiración. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente de la República hoy para empezar a analizar entonces con nuestros invitados, parte por parte, este plan, este documento que ha sido filtrado por Evagónica. Esta es la oligarquía rancia. Venezuela, despierta, alerta. No podemos aceptar esto, compatriota. No, lo digo desde el alma de hijo de Chávez. No podemos aceptar esto, compatriota. Tenemos que combatir en la calle con la verdad. Venezuela, Venezuela tiene que imponer su verdad sobre esta oligarquía rastrera que nos quiere llevar a la violencia, a la guerra, al hambre, al caos. Esta oligarquía rastrera nos quiere llevar al caos, al hambre. Nos quieren llevar, compatriota. O son ellos o es Venezuela. O son ellos y sus intereses bastardos como oligarquía, o es el pueblo amado de Bolívar y de Chávez. Decidamos, pues. Decidamos. Estamos en un punto para decidir cuál va a ser el futuro de la patria. Si la patria se la toman, el caos y la oligarquía, o la patria continúa su rumbo al crecimiento económico, al modelo social inclusivo, a la democracia verdadera, a la nueva ética republicana y política, a la honestidad, a la lucha contra la corruptela. Hay que tomar decisiones en la vida. Bueno, decía el presidente, hay que tomar decisiones, ¿es la patria o es la conspiración? Pero, Delsi y Yuri y Mauricio, ¿en qué consiste este plan? Ha sido publicado un documento, Eva ha hecho algunos comentarios, está circulando por las redes, pero quisiéramos que nos ayudaran a entender, a nuestros usuarios y usuarios, ¿en qué consiste este plan y cómo está diseñado para Venezuela? Sí, yo digo que necesariamente tenemos que citarlo textual, William, para que la población y para que todo el país, la comunidad internacional, se dé cuenta que están siguiendo un libreto de golpe invisible y silencioso, como ha sido denunciado por el presidente Maduro. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la invisibilización de la cara del enemigo actor de este plan, digamos, de desestabilización de la patria, hay un punto, que es el cuarto del documento, que habla de apoyar la normalización de las relaciones de Estados Unidos y Venezuela. Esta normalización permitiría justificar el contacto directo con las fuerzas afines, es decir, ¿quiénes son las fuerzas afines acá? A esos tienen, el presidente los ha denominado la trilogía del mal, y esa trilogía del mal tiene nombre, tiene apellido y tiene una cara. Esa trilogía del mal, además, ha estado involucrado en procesos de sabotaje eléctrico, lo cual también es un punto del documento. Ha estado involucrado en procesos de la guerra económica, por la cual el presidente hizo hoy anuncios importantes de acciones económicas concretas para confrontar y, digamos, proteger principalmente al pueblo de Venezuela. De tal forma que deberíamos ver, punto por punto, e ir mostrando con ejemplos de qué se trata cada uno de estos puntos. Es decir, que el ciudadano y la ciudadana entiendan que estamos ante un peligro real, que no es un tema de discurso del presidente, que no es un tema, y no era un tema de discurso del comandante supremo de la revolución, sino que simplemente estamos ante una amenaza real e inminente, la patria toda. No es un sector de la población, como bien decían Yuri y Mauricio, porque todos nos vamos a ver afectados. Si este plan se llega a concretar, no nos vamos a ver afectados solamente el gobierno o la fuerza de la revolución. Es el país entero, porque cuando le cortan la luz no discriminan políticamente o ideológicamente a quién le quitan la luz en su casa. Cuando especulan con los alimentos no están haciendo, digamos, un ataque selectivo al chavismo. Es a toda la población. Y por eso el llamado hoy tan importante que hizo el presidente Maduro de llamar a la patria toda a confrontar con ánimo, con fuerza y con victoria este plan de desestabilización. Yuri, hay un aspecto central que es cómo aparece el liderazgo de la oposición, cómo le habla al pueblo, qué le dice, qué mensaje le da. Al final del año pasado hubo una denuncia sobre la mimetización del lenguaje de los líderes y el del líder de la derecha, o el que funge líder de la derecha, con respecto a la discusión del chavismo. ¿Cómo se plantea eso en este plan? ¿Qué es lo que está pasando a nivel discursivo y cómo se está traduciendo ese mensaje hacia el pueblo? Sí, todos recordamos en la campaña del año 2012 para las elecciones del 7 de octubre que el candidato de la derecha se convirtió básicamente en un imitador del comandante Chávez y lo faltaba. El propio comandante Chávez varias veces se burló de la situación, además con su estilo muy particular que lo ponía en evidencia. Curiosamente, una vez una vez, bueno, el lamentable fallecimiento del presidente Chávez que obliga a ir a un proceso electoral, este personaje cambia actitud y pasa a entrar en una actitud de confrontación. Su discurso, que era el discurso este de mimetizarse, de aquí cabemos todos, de inclusión, etc. como que le dijeron mira, la fórmula no está funcionando, llevaste una derrota tremenda del 7 de octubre, hay que cambiar la fórmula y a partir de ahí empieza con un discurso de confrontación. No es casualidad que en este documento, este documento que es del 13 de junio de este año, es bueno recordar la fecha, el día 13 de junio que además habla de una ejecución a seis meses que curiosamente a los seis meses coinciden con las elecciones municipales a las cuales además hacen referencia uno de los puntos, el primer punto de las acciones a implementar, ellos dicen lo siguiente, perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Enrique Capriles, que sea más fresco y atraiga pero que al mismo tiempo se muestre resolutivo y consecuente en sus líneas, establecer claramente el lema somos una alternativa mejor, es decir, ya hay un cambio de discurso que fue instrumentado, que fue instruido de los centros de poder de los cuales este señor no es más que un títere a su disposición porque la confrontación no es precisamente con él, detrás están factores de poder mucho más grandes, pero ahora le dicen hay que perfeccionar ese discurso de confrontación que se ha venido dando y bueno, creemos, además lo hemos podido visualizar, es parte de este discurso ahora donde digamos es casi que el pavo chévere pero agresivo a la vez y utilizando lenguaje un poco de la calle que probablemente no es el que él está acostumbrado en su familia tratando, identificarse y tratando de dar un mensaje que permita alcanzar un mayor público cosa que no creo por cierto que haya tenido demasiado éxito pero se ve que es parte de una estrategia y no es casualidad que aparezca aquí como la primera acción del plan yo creo que de eso podemos tener incluso algunos testimonios seguramente Mauricio antes de adaptar la palabra vamos a ver este sonido precisamente de Enrique Capriles que nos muestra si hay o no parecido para analizar con respecto al guión del plan de Cúcuta vamos a verlo ahí está por ejemplo el domingo todos los domingos sale un señor que es como el mentor del gobierno hablando de aviones una persona que no tiene ninguna credibilidad que ha sido un eterno fracasado de la política frustrado además hablando que si de coordenadas que piensa por ejemplo el gobierno colombiano con señalamientos tan graves como ese hablando de que se compraron aviones de guerra y dándolo hemos tenido que hacer humor de los aviones de guerra por lo ridículo por el por 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 lo digamos una persona a esa edad que no tiene sentido del ridículo esa es la realidad una persona señalada además en ese audio señalada de tráfico ha sido toda la vida ha sido así ha sido un mercader de la política toda la vida lo sabe todo el mundo lo que pasa que lamentablemente muchas veces estamos en una sociedad de cómplices y donde algunos callan pero esa es la realidad esa es la realidad de ese personaje que ustedes saben que yo estoy hablando entonces ahí están señalamientos graves otro salió por allí a decir que él no tiene nada si es verdad no tiene nada a su nombre eso es la realidad no tiene nada a su nombre que se para allí como con que fuera un símbolo de la honestidad por favor no tiene nada a su nombre no tendrá nada aquí en banco seguramente tendrán los recursos en Suiza Mauricio ¿qué piensas tú de ese posicionamiento y en general de esta estructura del plan ¿cómo se está planteando allí seguido? yo creo que suena como que salgamos a salgamos a gastar nuestra rechera creo que es el mismo sonido ¿no? hay una continuidad el planteamiento Capriles más allá de lo que dijo es el lenguaje es el mismo tono este que ya le conocemos de la embajada le conocemos de soltar la rechera de convocar asesinar venezolanos y quemar lugares quemar los CDI porque supuestamente los cubanos que también se habla de aquí estaban ocultando las pruebas del fraude pero fíjate una de las cosas que también dice dice el documento del que estamos hablando que creo que es importante crear situaciones de crisis en las calles que facilite la intervención norteamericana a las fuerzas de la OTAN con el apoyo de sectores en Colombia cuando sea posible la violencia debe provocar muertos o heridos yo no sé este documento la fecha que tiene es el 13 de junio junio del 2013 sin embargo podría probablemente hubo un documento previo similar a este que fue el que llevó a Capriles a convocar a la rechera porque efectivamente es parte de un mismo guión que por acción las acciones que tomó el gobierno preparados ante eso pudieron evitar que el día 14, 15, 16 de abril pudiera ir increchando la acción de calle que se estaba desarrollando en ese momento Capriles en ese momento dejó abierta la posibilidad continuadamente como decía la ministra de estar siempre como con un saboteo sobre el sistema democrático venezolano yo creo que esto es importante también decirlo estamos en una sociedad democrática a la cual se califica dictadura ayer alguien mostraba un video de María Conchita Alonso hoy no sé cuándo cuando ella también decía que se tenía que salir de este gobierno pero con el 350 que no sería un golpe de estado porque Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela entonces claro es un martilleo constante que va construyendo legitimidad fuera de nuestro país yo tengo la sensación de que los sectores más si en Venezuela no veo la posibilidad de un 11 de abril tan engañadas las masas que acompañaban que acompañaron el golpe de estado o que fueron víctimas también de la acción escondida del golpe de estado del 11 de abril yo no creo que eso sea posible también creo que la experiencia indica que va a haber cualquiera se va a actuar sobre la base de la conservación del estado de derecho y la obligación que tiene el gobierno y los órganos del estado de preservar el sistema democrático que nos hemos dado a los venezolanos entonces es constante tenemos la responsabilidad todos los venezolanos de pensar en estas cosas si yo sé que fíjense permanentemente cuando se habla de patria ya hemos escuchado como tratan de banalizar la idea de que tenemos que construir la patria que no es nada es decir cualquier pueblo del mundo se sostiene sobre la noción es la defensa de la patria Estados Unidos la sociedad cuya dirigencia política cuya visión de mundo choca frontalmente con la visión que nosotros queremos construir de socialismo también defiende la noción de su patria si esto no es ajeno a cualquier ser humano que defienda su propio territorio su propio espacio sin embargo ¿por qué decimos que hay algunos apátridos? porque no tiene nada que ver con derecha o izquierda la posibilidad de defender la patria aquellos de derecha en estos países dominados se convierten en enemigos de su propia patria en defensa de los intereses de otros países es decir es una diferencia importante la derecha francesa defiende su patria eso no lo olvidemos es decir por eso que son apátridos por eso que están dispuestos a entregar nuestro país a los intereses de otros hay operaciones de deslegitimación del presidente de la república como la autoridad es decir hay una deslegitimación de la decisión que tomó el pueblo venezolano el 14 de abril de alguna manera se está deslegitimando al pueblo no solamente una persona y hay un intento de legitimar las protestas quiero tomar esa idea crear un ambiente de protesta estaban anunciadas huelgas de profesores universitarios estaban anunciadas huelgas en el sistema de salud hubo un intento de paralización de SIDOR es decir las fechas parecieran coincididas el plan de octubre colapso total y el pueblo de Venezuela le respondió con octubre victoria temprana si ves el documento el segundo punto la segunda línea de acción habla generar mensajes cortos que provoquen el descontento social entonces hicieron uso de las redes sociales y nosotros también hicimos uso de las redes sociales y vimos como la semana pasada pues sufrimos un ataque directamente de la empresa twitter un ataque digamos selectivo de cuentas patriotas de cuentas de la revolución y de cuentas institucionales del gobierno revolucionario cuando estamos usando las redes que estamos dando también la batalla en las redes porque nos estamos enfrentando al plan con sus mismas herramientas y veníamos avanzando en eso y seguimos avanzando en eso sufrimos un ataque recientemente es decir ayer recibimos un correo electrónico de esta empresa diciendo que se equivocaron bueno sepa la empresa twitter que por instrucción del presidente electo legítimo Nicolás Maduro nosotros seguimos con las acciones legales que nos corresponden porque tienen que responderle al país que fue lo que ocurrió y que fue lo que los motivó a ellos a actuar en conchupancia con estos factores de la oposición que están siguiendo este guion que no fue diseñado en Venezuela que como bien estamos viendo fue diseñado en centros de poder extranjero en conchupancia por favor con un militante del narcotráfico y del paramilitarismo como Álvaro Uribe Vélez si vemos otro punto en relación a tu pregunta concreta William que tiene que ver con la imagen y es otro de los puntos que está aquí como acción que dice eso dice extender la imagen de crisis en Venezuela a la mayor cantidad de medios externos y países posibles igualmente propiciar pronunciamiento de líderes de opinión y personalidades mundiales disculpa podríamos tener un libro al respecto yo trae ejemplos muy recientes el 4 de noviembre la presidenta del partido popular de Madrid una condesa desgastada y corrupta porque tiene causa abierta de corrupción por haber hecho su campaña electoral para ser diputada con fondos ilegales e ilícitos atenta contra Venezuela y dice una serie de improperios contra nuestro presidente si tu ves el nuevo Herald la BBC de Londres el PP el ABC de España BBC Mundo Reuters América Latina Miami Herald por supuesto en fin New York Times una serie de medios que si tu los revisas diariamente vas a encontrar esto que encuentras tu allí bueno el plan de acción de desestabilización en Venezuela crear una imagen de que en Venezuela hay crisis y resulta ser que Venezuela pasa ahorita bueno estamos azotados por una guerra si pero estamos en uno de los mejores momentos si comparamos con los Estados Unidos por ejemplo que tiene una crisis financiera terrible si comparamos con los índices de desempleo que hay ahorita en Europa España vive un índice de desempleo juvenil que alcanza casi el 30% de tal forma que crisis bueno la crisis es la que quieren creerse los medios internacionales que están siguiendo este libreto de golpe continuado y silencioso en Venezuela entonces pero ese posicionamiento uno pareciera que es más afuera que adentro o como opera ese proceso de vamos a decir de importar al país esas opiniones esas matrices para que de alguna manera la población las asuma Yerio no fíjate yo creo que estamos es decir esto es un plan de ejecución esto no es un plan a ejecutar esto es un plan en ejecución que no ha logrado el éxito esta idea de colapso total en octubre o el objetivo que tienen para diciembre no han logrado el éxito por las acciones del gobierno y del pueblo revolucionario que han logrado frenar en muchos casos cada una de estas cosas pero esto se viene dando ahí lo estaba diciendo la ministra ponía ejemplos por ejemplo en lo que tiene que ver con la opinión pública o la generación de opinión pública a nivel internacional eso se está dando permanentemente todos los días ahora mismo estamos aquí seguramente hay varios pronunciamientos comunicados la guerra permanente de los medios cosa que la gran verdad tampoco es del todo nuevo por eso digo muchos de estos planes son refritos solo que con una nueva modalidad y con unos nuevos objetivos en este caso muy directamente el presidente Maduro pero ahí vemos por ejemplo fíjate mantener e incrementar sabotajes que afecten al servicio de la población particularmente el sistema eléctrico esto ocurrió y está ocurriendo por eso permanentemente pero además ocurrió digamos hubo un día no recuerdo la fecha exacta donde hace alrededor de dos meses que hubo una una falla digamos fuerte que afectó a buena parte del país y recordamos el presidente Maduro cuando casi inmediato probablemente por el nivel de información que maneja de la cual nosotros no tenemos acceso que era muy sospechoso lo ocurrido allí bueno que fueron dando las investigaciones entre otras cosas que realmente ocurrió algo raro el poder comprobar quien fue el actor que movió pero ocurrió una subestación donde casualmente algo se aflojó una pieza se rompió y eso generó toda una cadena de acontecimientos que generó ese nivel de sabotaje y permanentemente ocurre la población lo denuncia el tema de otro tipo de crear situaciones de crisis en las calles aquí ponen por ejemplo huelgas movilizaciones problemas universidades aquí tuvimos todo el tema del conflicto generado por un sector y sigue amenazando sin embargo no se logró que llegaran mayores precisamente por la actuación del gobierno venezolano y así cada una de las cosas que podemos ver aquí en algunas han tenido más éxito en otras menos éxito en el tema económico que ha sido un tema complejo difícil lo decía hoy el presidente Maduro bueno ahí está una serie de medidas que la revolución ha estado obligada a adoptar para enfrentar y que esto no logre alcanzar los fines para los cuales se propuso si a mi me gustaría añadir este documento me permito leer nuevamente del libro que señalaba escrito por Joan Garcés en el año 76 Garcés fue asesor de Salvador Allende este documento podría llamarse un subtítulo de este libro la presión económica y la guerra psicológica al servicio de la cohesión del sistema internacional americano los puntos hay tres puntos seguidos que dicen del documento de Álvaro Uribe y del grupo que dirige la MUD dice preparar y difundir materiales imprecios y audiovisuales que expandan las matrices de opinión de nuestro interés el siguiente punto dice bueno y continúa a estos fines hacer los contactos necesarios con la asociación de la prensa extranjera en Caracas siguiente punto propiciar pronunciamientos de líderes de opinión y personalidades Esperanza Aguirre personalidades mundiales que estén identificadas con el sentimiento de nuestros planes y acciones a favor de Venezuela y el siguiente punto que también tiene que ver con los medios fíjate guerra económica guerra psicológica en esta parte estamos con la guerra psicológica extender la imagen de crisis en Venezuela a la mayor cantidad de medios externos y países posibles como vía de manejar la opinión pública internacional permíteme leer un punto que se llama de este libro del año 76 campaña propagandística contra la unidad popular de Chile dice en los últimos días de septiembre del 70 la CIA tenía en Chile agentes que eran periodistas procedentes de 10 países diferentes eso es antes de que asuma el poder agente en Chile la CIA tenía periodistas procedentes de 10 países diferentes este grupo fue reforzado por otros 8 periodistas de 5 países bajo la dirección de agentes de alto nivel que trabajaban en su mayor parte en funciones de dirección en el terreno de los medios de comunicación de más acabo de leer tres puntos de este documento y estoy leyendo la historia del golpe de estado y la desestabilización la guerra psicológica y económica en Chile documentada por un asesor directo de Salvador Allende y ya voy a concluir la campaña propagandística comprendía distintos componentes predicciones de un colapso económico si Allende ponía en práctica su programa eran reproducidos en artículos hechos por la CIA a lo largo de América y Europa si Allende replicaba a las críticas de que era objeto por parte del Mercurio la CIA utilizaba sus resortes para orquestar cables de solidaridad con el diario chileno por parte de periódicos extranjeros y una asociación internacional de prensa extranjera y esto sale en los documentos de documentos desclasificados que se puede encontrar en internet Cover Action en Chile es decir está documentado en documentos o sea una operación encubierta en Chile continuo permanente ahora se conoce porque han pasado 40 años o 30 años cuando se empezó pero este hombre lo conocía en el año 76 siendo asesor de Allende y ahí podría leer mucho más la participación de las empresas norteamericanas y después tengo otra cita más de este libro quiere decir que el plan no es original claro el plan no es original pero permítame preguntarle plantear lo siguiente que me imagino que mucha gente se hace la pregunta los medios privados la oposición dice que aquí no hay ninguna conspiración que lo que hay en Venezuela es una crisis económica derivada de un mal manejo de la economía de una incapacidad del gobierno de Maduro de controlar las variables económicas que hubo una devaluación y que el gobierno usa las denuncias de la conspiración precisamente para tapar su fracaso económico el presidente hoy demostró contundentemente con números con índices con estadísticas en qué momento se origina esta guerra económica en qué momento bueno en el momento en que el comandante supremo de la revolución daba la batalla más importante que es la batalla por la vida comienzan elementos perturbadores de la economía y podemos ver aquí está lo estamos mostrando lo que tiene que ver con el tipo de cambio oficial el gráfico que mostraba el presidente cuando vemos cómo comienza la guerra justo en diciembre del 2012 y este proceso que inicia acá y se prolonga hasta nuestros días bueno vino acompañada de una guerra psicológica mostró infinidad de primeras portadas de medios de circulación nacional vino acompañada de una guerra psicológica feroz y una guerra económica brutal y bueno que llevaron a tomar las medidas y las acciones concretas que hoy anunció a la patria el presidente de la república este plan es original no es original bueno son originales sus actores digamos concretos sus caras visibles que aunque pretendan ser no visibles y silenciosos bueno hemos revelado este plan bueno hace poco se expulsó de Venezuela a algunos funcionarios de la de la embajada de Estados Unidos entre ellas la encargada de negocios que ya vimos en el historial en su momento cómo había realizado acciones similares cuando estuvo en la oficina de intereses de Estados Unidos en Cuba y en otros países donde donde estuvo antes y también en aquel momento desmeritaron la no esto nuevamente es una fantasía fíjense aquí hay un de estos cables de Wikileaks esto es de noviembre del año 2006 ok aquí están la información original de los cables en inglés enviados por la embajada de Estados Unidos por la embajada de Estados Unidos seguramente va a tener mala lectura esto por ser cable pero bueno ahí se puede ver algo hay unos cables originales además se pueden buscar esto es información ya hoy en día es información pública gracias a Wikileaks esto es un cable del día del noviembre del 2006 y aquí vemos por ejemplo solo rápidamente en agosto de 2004 esto es parte del informe en agosto de 2004 el embajador de Estados Unidos delineó los 5 puntos estratégicos del equipo en el país insisto esto es un informe inscrito por la embajada de Estados Unidos para guiar las actividades de la embajada en Venezuela para el periodo 2004 2006 específicamente el referéndum que fue en el 2004 todos recordamos el 15 de agosto a las elecciones presidenciales del 2006 el foco de la estrategia es uno fortalecimiento de las instituciones democráticas claro cuando nosotros empezamos a explosar que significa eso es apoyo a ONG que son favorables a Estados Unidos apoyo a partidos políticos apoyo a alcaldías eso después está lo que es más caro a medios de comunicación lo que ellos enmascaran como fortalecimiento de instituciones democráticas dos penetrar la base política de Chávez fíjense a ver si esta es la tarea de una embajada tres dividir al chavismo cuatro proteger los negocios vitales de Estados Unidos y cinco aislar a Chávez internacionalmente fíjense y para la estrategia internacional muy parecido este tipo de acciones que esto va con un punto de acción del plan que dice incrementar los fondos de abastecimiento financiero que recibe la oposición hay infinidad de cables que han sido desclasificados donde se demuestra que la embajada de los Estados Unidos financia directamente a grupos opositores pero no lo financia para que vayan a sembrar flores a las ciudades no lo financian para subvertir el orden interno de la patria fíjate este otro cable William solo creo que es importante de enero del año 2009 recordemos que enero del año 2009 fue justo unos días antes del referéndum para la enmienda constitucional que permitía la reelección esto es un cable aquí dice confidencial enviado por el consejero político de la embajada Daniel Lawton y entre otras cosas dice varias promisorias figuras juveniles de la oposición en especial el gobernador de Miranda y el alcalde del municipio Sucre Carlos Ocariz han tenido cierto éxito electoral con una campaña basada en temas que apelan a los votantes a través de las líneas partidistas el triunfo clave de la oposición de la densamente poblada región en noviembre los ha posicionado para hacer una nueva fuerza poderosa en contra de Chávez en un corto plazo y después en este y otros cables se van delineando todas las acciones de apoyo que fueron implementando es decir nada de esto es nuevo nada de esto es casualidad esto es parte de una estrategia como hemos dicho aquí hay una guerra continuada desde el día 2 de febrero del año 99 cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia y no se dejó domar no se dejó seducir por los poderes tradicionales por el poder imperial aquí se declaró una guerra esa guerra ha tenido distintas expresiones en distintos momentos desde expresiones más violentas un golpe de estado sabotaje en otros momentos se han tenido que replegar ante la fuerza de la revolución pero la conspiración ha sido una estrategia permanente de una oposición que no es democrática como lo ha dicho una y otra vez José Vicente Rangel y la ha denunciado no tenemos una oposición democrática siempre están buscando la salida conspirativa que es otro de los puntos que aparece en este documento incluso llamando a un golpe de estado una oposición si estamos ya en la recta final una oposición que por cierto no ha reconocido los resultados del 14 de abril Mauricio hay un elemento reciente en este contexto que es ahora hablamos yo le hablaba de Wikileaks hablamos ahora de Edward Snowden el que ha filtrado unos documentos que han aparecido en periódicos ingleses y norteamericanos donde se ratifica el espionaje a Venezuela o sea se ha espiado a Dilma Rousseff a los presidentes de 35 países y a la economía de los altos funcionarios de las autoridades venezolanas si yo creo que es lo que todos sabíamos eso es lo bueno de los documentos desclasificados ojalá los desclasificaran más rápido para que para que no sean estudios históricos sino que puedan tener el efecto político inmediato por suerte algo debe estar pasando en Estados Unidos en el marco de la ética de algunos individuos que un tipo como Snowden trabajando en la CIA un día cualquiera decide que no podía soportar más lo que estaba haciendo y bueno y se lleva un conjunto de documentos que se han hecho algunos de ellos públicos y supongo que se irán haciendo públicos muchos más esto da un revuelo hay montones de análisis sobre el papel de Estados Unidos la decrepitud del sistema norteamericano que tiene que llegar a este nivel sobre Venezuela el comandante Chávez lo decía siempre lo denunciaba siempre y por supuesto siempre salían estos escribidores que uno supone que ya les pagaba la CIA también aunque eso todavía no hay un documento desclasificado que lo pueda mostrar directamente ya empezaban a descalificar al presidente Chávez y convertir esto como en algo que es un invento de Chávez que Chávez no sé qué lo mismo ha pasado ahora con el presidente Maduro el valor de esto respecto a Venezuela en lo inmediato porque salió publicado en estos días no sé si en el New York Times o en el Washington Post la información de que desde el año 2007 es lo que colocan se había colocado ya había un alto nivel de preocupación por los cambios que se suscitaban en América Latina y donde Venezuela era epicentro de esos cambios y por lo tanto empezó todo un trabajo de espionaje y de seguimiento alguien puede creer que eso se ha detenido en la medida que avanza la tecnología con hombres y mujeres dentro del país ¿por qué se expulsó recientemente a tres altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos? volvemos al tema eléctrico era la encargada de negocio en ese momento y se demostró que estaba involucrada en acciones en el estado de Bolívar tratando de actuar antes de las elecciones del 14 de abril es una cosa continua y lo bueno de los documentos que ha sacado Snowden por suerte está en libertad a diferencia del soldado Manning y eso permite que la información pueda seguir fluyendo yo creo que tenemos que estar preparados a entender que esto no va a cambiar se va a mantener la única manera perdón falso iba a decir que la única manera que esto parara es que derrocaran la revolución pero ni siquiera eso es cierto ahí está Alemania siendo espiada por su socio estratégico Estados Unidos ahí está siendo Francia siendo espiada por su socio estratégico Estados Unidos ahí está siendo Australia etcétera las Naciones Unidas por el gran valedor de la democracia en el mundo eso no va a cambiar como decían los ingleses primero ahora se le atribuía a Estados Unidos Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes lo que tiene son intereses permanentes es lo mismo con Estados Unidos de manera que no solo están espiando a nosotros espían sin duda las comunicaciones por eso a veces se filtran comunicaciones entre ellos también también espían a los títeres locales porque es una manera también de controlarlos a futuro un poco con tu pregunta Snowden es importante señalar lo siguiente allí evidencia que se estaba espiando a altos funcionarios de las finanzas y la economía del país esto está directamente vinculado con la guerra económica que se acomete en contra de la patria entonces el enemigo no es tan invisible hay un enemigo visible y hay unos operadores locales de ese enemigo imperial que acomete ahorita contra la economía y la estabilidad y la paz del país hay otros puntos que no podemos obviar antes de despedir este programa tiene que ver con crear situaciones de crisis en las calles que facilite la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN estamos hablando de un escenario muy delicado y muy peligroso está escrito en el plan con el apoyo del gobierno de Colombia cuando sea posible la violencia debe provocar muertos señores estos ataques no es contra el chavismo no es contra el gobierno revolucionario no es contra el presidente Nicolás Maduro es un plan contra toda Venezuela y este es el llamado a la conciencia que hace el presidente permanentemente y otro punto que de verdad es realmente preocupante que tiene que ver con las misiones sociales una opción dice mantener e incrementar la campaña contra la injerencia cubana recordemos que ayer estuvieron en las redes sociales tratando de posicionar una etiqueta que decía fuera Cuba de Venezuela y recientemente apenas hace unos días inventaron y crearon una cuenta falsa del embajador de Cuba en Venezuela donde decía que Cuba iba a preparar ataques armados contra el país entonces dice mantener incrementar esta campaña contra la injerencia cubana para afectar las principales misiones social es decir se están metiendo con la salud del pueblo con la alimentación del pueblo con la educación del pueblo que ha sido un gran avance de la revolución hoy cuando veíamos los índices que mostraba el presidente Maduro de todos los avances de la revolución bolivariana en el ámbito social es realmente preocupante que exista un sector venezolano que definitivamente quiera atentar contra la patria eso no es una posición política ni es una posición ideológica es una posición irresponsable contra la patria y lo que decía Mauricio al principio es verdad la patria no es un tema ideológico incluso en países de derecha por ejemplo cuando la segunda guerra mundial en Francia para darle reconocimiento a un sindicato una de las condiciones fundamentales era la condición patriota durante la ocupación entonces no es un tema de derecha o de izquierda es un tema y un llamado que ha hecho el presidente Maduro a la patria toda bueno vamos a hacer un corte que lo tenemos postergado para en la parte final hacer una reflexión sobre qué hacer porque creo que no es una preocupación y vamos un momentico entonces a a nuestro comandante volvemos con este programa especial después de escuchar el himno nacional en la voz de nuestro comandante Hugo Chávez la verdad que yo como nunca estoy a estas horas me había pasado así que me hiciste correr ofrezco disculpas porque nos retrasamos un poquito con el himno mire es difícil pensar que no esta es una conspiración pero es difícil pensar que esto se haga sin participación o de alguna forma sin involucrar a un sector de los militares de la fuerza armada porque con qué fuerza con qué con qué arma se puede lograr detener el proceso de la revolución bolivariana yo quisiera que habláramos un poco si este plan incluye el aspecto militar los temas asociados al narcotráfico a toda esa discusión que ha habido recientemente sobre involucrar al gobierno venezolano como el caso de Ayr Frank en temas de narcotráfico Jorio bueno sobre eso hay varios puntos en el como que forman parte del plan uno de ellos fíjate respecto al narcotráfico sería el punto 7 en el orden que ellos lo presenten esto no tiene probablemente una secuencia de orden de importancia sino una serie de acciones pero sería la séptima donde dice movilizar todas las fuerzas disponibles para crear un expediente de descrédito y debilitamiento al gobierno que es el aporte mayor que debilidad a la oposición con el apoyo del gobierno norteamericano manipular la vinculación del gobierno y altos funcionarios con el narcotráfico y el lavado de dinero de eso hemos visto hemos visto varios ejemplos además algunos hace tiempo recordemos aquella acusación nada más y nada menos que eran los dos jefes en aquel momento de la inteligencia militar y de inteligencia civil en Venezuela lo acusaron en simultáneo de relaciones una cosa difusa sobre la cual además nunca presentaron absolutamente ningún elemento pero pesaba la acusación porque de esto correcto porque de esto se trata de crear percepciones de crear expedientes de repetir una mentira mil veces aquella idea de Goebbels hasta que se convierta en verdad para mucha para mucha gente recientemente mencionaba el caso del Frens y algunos otros donde por ejemplo en el caso del Frens la justicia venezolana la autoridad venezolana ha actuado de forma contundente las personas que estuvieron involucradas digamos en lo que correspondía a la parte venezolana hay un montón de detenidos cosa que por cierto desconocemos los detalles de la parte francesa porque si tú envías algo digamos que la la mano criminal digamos que pudiera estar involucrada en la parte de Venezuela bueno llegaba hasta el avión en todo caso de ahí adelante hay un vuelo llega a París yo no creo que sean funcionarios venezolanos los que pasan la droga en París están involucrados funcionarios de Francia y otra gente aquí se ha hecho muy público toda la denuncia hemos visto todo y sin embargo de la parte de Francia pero de eso no se habla es decir de lo que ocurrió en Francia cuál es el expediente quién está involucrado de eso no se trata se trata de montar un expediente contra Venezuela y así otros casos el tema de de la de militar como mencionaba es el último punto del documento en cuanto a las acciones contactar con grupos de militares activos en condición de retiro ya identificados para ampliar campañas dirigidas a restarles prestigios y tratar de que es vital preparar a los militares para que a partir de un escenario de crisis y conflictividad social encabecen la insurrección contra el gobierno o al menos que apoye una intervención extranjera o un levantamiento civil es decir ellos están tratando de generar un expediente que ellos preven que en algún momento involucren militares por la forma que están redactados parecen que no tienen demasiada confianza en lograr ese apoyo en el sector militar pero bueno es muy probable que estén tratando de generar cantos de sirena claro un poco el expediente del año 2002 a ver que ocurra ahí se alzaron más de 100 generales y almirantes pero no lograron mover a ninguna tropa seguramente después de tantos años dudamos seriamente que puedan tener una fuerza igual ellos siguen posicionando unos exmilitares o militares retirados como una suerte de expertos y conocedores y con personas con vinculación el fin el frente Ibañez Mato que le decía en mi opinión en mi opinión la acción de Capriles Radonsky 14 y 15 de abril en esos días la campaña electoral previamente que también ha sido una convocatoria continua a los militares unas declaraciones recientes sobre el presidente Maduro señaló que no se va a tolerar que en bochiche en el país y Capriles tergiversó esas palabras y las convirtió en que los militares venezolanos no obedecerán una orden de reprimir al pueblo hay un continuo una continuo de vocación al sector militar pero yo iba a decir que en mi opinión el 14 y 15 de abril creo que Capriles creía que tenía apoyo en un sector militar una un cuando no es posible dar un golpe de estado de facto duro seco también la estrategia puede conllevar a la necesidad de una guerra civil que justifique después la intervención militar es preferible a la continuidad de la revolución desde la perspectiva de los que quieren acabar con la revolución claro para que se produzca una guerra civil los militares tienen que estar divididos no es posible una guerra civil si los militares no están divididos pero es un punto necesario para que se produzca la guerra civil la partición el ejemplo de España año 36 la guerra civil se produce porque sectores militares están divididos se produce una confrontación que después abarca a toda la población y así hay muchos ejemplos en la historia y yo creo que eso había algún cálculo en ese sentido desconozco sobre qué bases se podía producir pero es evidente que era que tuvo que retroceder dos días después cuando dijo que íbamos después más allá de la rechera de esa noche que el 17 tomábamos el centro de Caracas y tuvo que recular yo no creo que haya sido un acto democrático como él después salió diciendo sino que efectivamente había una intención de que se produjera algún tipo de evento como este pero me gustaría también destacar otro punto que también es importante de este documento que es señalar que es necesario reforzar las acciones de lobbies ante los gobiernos de América Latina es decir la región que ha cambiado desde que la revolución bolivariana llegó al poder o al poder político o el presidente Chávez obtuvo la victoria electoral empieza un proceso de cambio en el conjunto de América Latina que no se había producido todavía el 11 de abril del 2002 después del 2002 se han acelerado esos cambios en América Latina sin embargo ellos colocan la necesidad de reforzar las acciones de lobby ante los gobiernos de América Latina fundamentalmente en aquellos países que pueden ser más sensibles a las presiones de nuestros aliados no los voy a nombrar porque bueno el documento yo no me quiero hacer reproductor de lo que ellos piensan respecto a cuáles son los países que actuarían pero en todo caso los países que ellos consideran que son más cercanos a ellos sus gobiernos pero también hay que al tiempo tenemos que generar acciones dicen ellos sobre los gobiernos de países aliados al régimen del chavismo en este momento con el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro esto está dentro de una estrategia que los intelectuales de Estados Unidos ya han comenzado a llamar la diplomacia transformacional que precisamente el objeto de esto es buscar alianzas dentro de los países fíjate tú que el documento no es solo no salud es un protocolo sino que tiene que poner cambios reales pero no es cualquier cosa quien firma este documento es decir quien elabora el documento fundación internacionalismo democrático si no el lenguaje no es cualquier cosa mesa de unidad democrática internacionalismo democrático que es recordemos que tenemos durante los últimos 10, 12 años hay una constante confección de teorías y de conceptos sobre dictaduras blandas que esta es una dictadura disfrazada de democracia porque que las elecciones no bastan que no es no basta con la elección sino con el fondo entonces han venido disfrazando y ellos se han tratado de apropiar del concepto de democracia entonces fíjate el documento es patrocinado elaborado apoyado económicamente y además construido por algo que se hace llamar internacionalismo democrático cabe perfectamente esto en el pasado quienes encabezaban esto la derecha encabezada por Aznar que en estos días por cierto saca un libro en el cual supuestamente él dice que no participó en el golpe y se atreve a decir que le dijo al presidente Chávez mira si yo hubiera estado en eso el golpe triunfa yo siento yo creo que todos somos capaces de imaginarnos porque creo que conocemos al comandante Chávez cuál hubiera sido la respuesta inmediata del presidente Chávez yo creo que se la tenemos clarita la misma que le dio a Uribe cuando dijo algo similar a esto entonces Uribe Aznar en su momento en México estaba el presidente Fox que encabezaban todo un movimiento de las derechas latinoamericanas vinculada con las derechas estadioamericanas en esta parte final Delsi Yuri Mauricio la gente se pregunta el pueblo bueno cómo enfrentar hoy el presidente Maduro dio unos lineamientos tomó unas decisiones anunció al país un conjunto de medidas muy importante en el plano económico y ahí el gobierno revolucionario toma la iniciativa en el plano económico para enfrentar la guerra pero luego tenemos el plano político el plano psicológico todo este tema de las redes hay una demanda uno lo lee de una organización así como hoy se planteó organizar a todo el pueblo para la defensa de la economía y también una solicitud de mayor coherencia y consistencia política en otros espacios entonces ¿cuál es el mensaje en integralidad para el pueblo venezolano de cómo enfrentar además de las medidas que está tomando el gobierno y que por supuesto asume la responsabilidad del presidente como lo dijo hoy? Fíjate William el pueblo y la revolución venezolana está organizada se trata simplemente de coordinar esa digamos defensa popular que hizo hoy el llamado el presidente Maduro hago un llamado a la defensa popular de la economía el gobierno y los poderes públicos de Venezuela del estado han tomado también medidas ante la guerra psicológica bueno aquí hay que ubicarse en un sentido no hay amenaza hay un orden constitucional y hay un orden legal quienes pretendan que la libertad de expresión es libertinaje quienes pretendan que la libertad de expresión es acometer ferozmente sin ningún tipo de límite contra la población venezolana bueno debe entender que va a encontrarse con las leyes de la república no es un invento no es una amenaza simplemente hay unas leyes que regulan en el ejercicio de la libertad de expresión no solamente en Venezuela en el mundo entero quienes pretendan acusar al gobierno de que esto es una dictadura bueno por favor vengan y des un pasado por el país para que vean el uso abusivo de algunos medios de comunicación privados que hacen del ejercicio a informar y del derecho además que tienen los ciudadanos violentan el derecho que tienen los venezolanos a una información veraz y oportuna en ese sentido hay un ejemplo concreto el punto penúltimo de la acción de este plan dice potenciar la labor del alcalde de la ciudad del Dora que es un venezolano que tiene en el estado de la Florida en el estado de la Florida de los Estados Unidos tiene nacionalidad venezolana no la ejerce porque no tiene una conducta propicia de una persona de esta patria de un patriota cuando dice que hay que potenciar la labor del alcalde bueno este alcalde reconoce la labor de Miguel Enrique Otero y el día 17 de septiembre le da un premio por su destacada labor en Venezuela la destacada labor en Venezuela es que este es uno de los protagonistas que nosotros tenemos de la guerra psicológica como hoy vio bien mostró hoy nuestro presidente las portadas de este pseudo diario de circulación nacional finalmente la organización de Álvaro Uribe que se encarga de difundir y promover la acción delictiva de este señor en el continente si vemos el día de hoy otro ejemplo otro ejemplo no es discurso el día de hoy en su página web puso puso un artículo de un no podemos llamar un escritor de nacionalidad venezolana donde habla de la necesidad de intervenir este país bueno hay un dicho popular que dice querer no es poder no han podido ni podrán porque el pueblo venezolano hoy como bien lo mostraban los índices de latino barómetro 2013 el pueblo venezolano prevalece y ha crecido en cuanto a los derechos políticos por encima de cualquier otro derecho el pueblo venezolano hoy demuestra ser un pueblo profundamente democrático a pesar de que la comunidad internacional no coincide bueno a nosotros no nos interesa lo que opina la comunidad internacional si sabemos que el pueblo está feliz en ejercicio de su democracia participativa y protagónica bueno si tienen algún mensaje para cerrar esta reflexión sobre el pueblo Yuri Mauricio yo creo que la clave lo que acaba de decir la ministra es clave querer no es poder si algo sembró el comandante Chávez a lo largo de 14 años de revolución con su mensaje permanente con esa labor pedagógica que tuvo con todos nosotros para aprender de nuestra historia para aprender de nuestro país de nuestras raíces y con esa visión de futuro hacia donde caminar es que hoy en día tenemos una población formada formada para la batalla acostumbrada a las dificultades que la hemos atravesado también en el pasado y dispuesta a salir adelante hoy el presidente Maduro lanzó unas directrices hay acciones que son estrictamente o dependen fundamentalmente de acciones de gobierno digamos institucionales pero buena parte de la estrategia está sustentada en la participación popular ahí lo decía mañana por ejemplo que va a arrancar un operativo de inspección en todo el país para revisar hasta el último rincón el tema del acaparamiento etcétera eso se va a hacer de la mano con el pueblo de hecho llama la creación de los comités de defensa popular de la economía esto no es casualidad probablemente hace 10 años 15 o 14 años cuando arrancó la revolución era imposible hacer una solicitud de ese tipo pero hoy en día el pueblo está mucho más organizado yo creo que esa es la clave hacia el futuro y además recordar algo que también recordaba siempre el comandante que era una una famosa frase de Trotsky que ante el látigo de la contrarrevolución la revolución lo que estaba era obligada a avanzar bueno el presidente Maduro lo decía él arranca su discurso y lo que dice es nuestro reto es cambiar todo lo necesario para construir un nuevo orden económico para la transición al socialismo frente al sabotaje de la derecha frente a la guerra del enemigo no es solo resistir sino avanzar como nos enseñó el comandante avanzar y tomar la colina y profundizar el proceso revolucionario creo que es la clave de este momento histórico para seguir adelante si yo creo que tenemos que evitar caer en la estrategia del enemigo que es la desmoralización tenemos que no podemos esperar a enterarnos en el futuro de los errores que podamos haber cometido porque la historia ya nos muestra nos muestra todo lo que pasaría tanto lo que yo he estado insistiendo en hablar de Chile como incluso el 13-14 de abril del 2002 recordemos cuando creían que habían tomado el poder en ese momento empezaron a aparecer cosas que estaban desaparecidas en dos días después de que supuestamente había una desaparición de un conjunto de productos preparando el golpe de estado el 11 de abril al día siguiente dos días después todo aparecía eso es imposible a menos que tuviera estado acaparado voy a me permito recordar recordar algo de la historia de América Latina pero que también tiene algo de historia personal yo tenía 6 años cuando dieron el golpe de estado en Chile y por avatares de la vida aunque soy nacido en Venezuela venezolano 100% según la identidad venezolana tienes que aprobarlo te van a montar una campaña yo estaba en Chile cuando el golpe de estado tenía 6 años yo recuerdo la imagen una imagen fuerte que tengo en mi cabeza viendo televisión es que nos mostraban de inmediato una vez asesinado al presidente Allende nos mostraban imágenes después que hubo una campaña en la cual se sostenía que el gobierno acaparaba los productos que estaba desabastecido que el comunismo estaba destrozando la economía al día siguiente empiezan a aparecer los productos y muestran almacenes en los cuales mostraban la cosa era tan bárbara que llegaron a mostrar almacenes de pan ya hecho en cajones que supuestamente acaparaba Allende es una estupidez pero en el momento tiene un gran impacto quien puede acaparar pan hecho más de un día se pone duro sin embargo lo utilizaron porque tenía un gran impacto en la sociedad una vez que la gente tenía grandes dificultades para adquirir ciertos productos entonces empiezan a aparecer porque viene la campaña de asesinato moral también del presidente Allende yo creo que esto es importante porque yo creo que hay que mirar la historia no podemos permitir ser desmoralizados hay que mirar nuestra propia historia salvo los muchachos más jóvenes que quizás no pueden recordar esto todos nosotros si recordamos lo que aquí pasó los días previos al golpe de estado de abril los que tomó un poco más viejo recordamos lo que aquí pasó con el neoliberalismo y aquellas medidas que obligaron a nuestro pueblo a salir a la calle que fueron asesinados en miles de personas que fueron asesinadas por el neoliberalismo en ese marco que pretende volver al país y está la experiencia de varias experiencias en nuestro continente e incluso experiencias que se están desarrollando hoy en el mundo en los países desarrollados donde crece de manera acelerada la pobreza también a pesar de el exceso de riqueza que tienen esos países si bueno a pesar de este plan macabro y de este plan que es el crimen organizado internacional nosotros tenemos un pueblo feliz y no lo afirmo yo lo afirman medidores internacionales que dicen que Venezuela cuenta con una de las poblaciones más felices del mundo y más felices de este continente goza de una de las democracias más frescas más fortalecidas eso lo dice también el latino barómetro de tal manera que cuando uno tú haces la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? bueno aquí hay un pueblo organizado que cree y es profundamente democrática y que sabe que este tipo de planes a pesar de que vienen con mucha ferocidad no van a no van a vencer nosotros vamos a seguir venciendo y vamos a seguir teniendo patria como bien nos dijo nuestro comandante y a partir de ello el presidente maduro decretó el 8 de diciembre como el día del amor y la lealtad a la patria y al comandante supremo de esta revolución bueno hagamos realidad y sigamos el ejemplo del comandante supremo defendiendo la patria bueno muchas gracias ministra Delsi Yurid Pimentel Mauricio Rodríguez y a ustedes usuarios y usuarias de nacionales televisión muchas gracias y nos vemos en un próximo programa especial el estudio fue aplicado en 18 países de América Latina resultados positivos arrojó el análisis en temas centrales como la evolución en el apoyo a la democracia y la satisfacción de la vida de los ciudadanos latinoamericanos pero conoce usted que lugar ocupa nuestro país en este estudio de acuerdo a Latino Barómetro Venezuela es el segundo país con mejor distribución de la riqueza aumentando 12 puntos con respecto a 2011 por su parte Ecuador ocupa el primer lugar y Nicaragua es el tercero en nuestro país la inversión social aumenta constantemente la renta petrolera es distribuida al pueblo a través de los planes sociales que impulsa el ejecutivo nacional desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la república esto ha llevado a nuestro país a la disminución de la pobreza aumento de la educación crecimiento económico lo que ha proporcionado el mayor nivel de satisfacción de vida otro dato interesante es que Venezuela ocupa el primer lugar en el interés de sus ciudadanos por la política y un crecimiento importante de apoyo a la democracia venezolana ejemplo de ello han sido los 18 procesos electorales desarrollados en el país con amplia participación ciudadana esta actuación popular ha certificado además la transparencia y la confiabilidad en el consejo nacional electoral en materia legislativa la constitución de la república destaca en su artículo 2 que Venezuela se constituye en un estado democrático social de derecho y de justicia sobre las elecciones en Venezuela latinobarómetro en su informe 2013 destaca en marzo de 2013 fallece Hugo Chávez y es sucedido por Nicolás Maduro el apoyo a la democracia en Venezuela antes de Chávez entre 1995 y el año 2000 estaba alrededor del 60% este aumenta por encima del 70% en el primer gobierno de Hugo Chávez y alcanza por encima del 80% durante el segundo gobierno la elección de Maduro en abril de 2013 consolida ese porcentaje en un máximo histórico de 87% el aumento respecto del promedio del periodo 1995 2013 es de 16 puntos estos resultados hablan de la sucesión de Chávez y la manera como este gobierno confirma la existencia de un chavismo que sabe sobrevivir más allá de Hugo Chávez muchos otros datos a lo largo del informe confirman estas afirmaciones el chavismo se consolida con el presidente constitucional Nicolás Maduro de un pueblo de un pueblo de un pueblo que sabe sobrevivir de un pueblo